Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que empecé mi mujer yo te pude querer con todo el mundo de allá Eres la crema que Dios conmigo a la vida para bien de mi vida Por eso quise cantar y traer el cielo con todo el mundo de allá Por eso pienso mi voz y bendicemos tu nombre El amor que me hiciera valer En el cielo valer En el cielo valer Eres la crema que Dios conmigo a la vida para bien de mi vida Por eso quise cantar y traer el cielo con todo el mundo de allá En el cielo valer En el cielo valer